Primicia de Impolíticamente Correcto. Hace unas horas se depositó en la Fiscalía del Distrito Nacional una querella contra Sammy Sosa y su hermano. Y les voy a hacer el cuento largo lo más corto posible. Un dominicano, ciudadano norteamericano, viene a República Dominicana y se interesa en una propiedad. Y les cuento, parece ser que Sammy Sosa tiene una empresa que maneja el tema de bienes raíces, pero esa empresa no está radicada o no se fundó en República Dominicana aunque opere en nuestro país. Bien, estamos hablando de un penthouse en la Torre 2 de Malecon Center, piso 29, piso 30, que se encontraba en una condición de abandono y tenía un precio X en el mercado. Para nadie es un secreto que un inmueble tiene un precio tomando en cuenta variables como la ubicación. Pero cuando un inmueble, a pesar de estar en una ubicación muy buena, óptima, codiciada, está en malas condiciones y hay que invertirle, eso repercute en el precio al cual se va a vender. Y se negocia eso, no, mira, reconocemos que el inmueble está en unas condiciones de abandono, cógelo en tanto. Entonces, por lo visto, y esto ya yo olfateando cosas, no por los datos de la querella que tenemos en nuestro poder, no, sino básicamente lo humano, con toda seguridad a ese cliente le dieron un precio de oportunidad. ¿Qué ocurrió? Bueno, él buscó un monto X para pagar el inicial y ya se hace un contrato de promesa de venta sobre la base de la entrega de ese inicial. Ese contrato lo hace el hermano de Sammy Sosa que está apoderado a través de la empresa Capital Profits. Capital Profits Views, esa es la empresa, así es como se llama. Entonces, el hermano de Sammy Sosa le hace un contrato de promesa de venta. Pero en ese proceso, él le dice, mira, tú te puedes mudar, le entrega la llave del penthouse, un penthouse de algunos 600 y pico de metros, porque ahí los apartamientos más grandes tienen unos 370 metros. Y un penthouse se estila que sea el doble. Estamos hablando de algunos 740 metros en dos pisos. Bueno, le entrega la llave y la persona, que es el creyente en este caso, señores, este cuento, oigan bien, este cuento apenas está comenzando. Este es un cuento, aunque corto, muy largo. Así que tenga paciencia. El cliente, entiéndase la persona que compra, comienza a remodelar el apartamento en sus dos pisos y termina invirtiendo la friolera suma de 13 millones de pesos. Como usted se imaginará, un apartamento o un penthouse al cual se le invierten 13 millones de pesos, alrededor de 200 mil dólares, que equivale al precio de otra propiedad de menos nivel, pero más que decente, el cambio que va a dar es del cielo a la tierra. Bueno, pues ahí es donde viene la desgracia. Porque inmediatamente, este señor, que es el creyente, pone el apartamento en óptimas condiciones, viene otro cassette. A todo esto debo decir que en el tiempo que duró la remodelación del apartamento, el comprador le exigía al hermano de Sammy Sosa los papeles de propiedad porque él necesitaba culminar el proceso de gestionar el préstamo bancario para saldarle a él. Y todo el tiempo era como un delay, un pretexto. Estamos hablando de los tiempos de la pandemia porque esta situación es un tema que tiene su... que agotó su franja de tiempo considerable en años. Entonces, nunca le llegó a entregar los papeles de propiedad que él necesitaba para culminar el préstamo bancario. Entonces, tuvo que verse obligado a intimarlo vía acto de algo asil. Y la respuesta que obtiene, y esto es lo que dice el creyente, la respuesta que obtiene del hermano de Sammy básicamente, no te voy a vender, no te puedo vender, porque este apartamento, vendértelo en este precio es una ganga. A lo que él le responde, pero claro que es una ganga. Y claro que no cuesta eso en lo cual tú inicialmente me dijiste, porque ya yo le invertí 13 millones de pesos. Claro que el apartamento cuesta más ahora. Cuesta más por los 13 millones que yo le invertí. Y según dice el creyente, el hermano de Sammy Sosa se mantuvo todo el tiempo en la postura de que ya no le va a vender. Pero el tema no queda ahí. Usted dirá, bueno, ya tenemos el conflicto. Ya sabemos por dónde va el cuento. Ya sabemos de qué va, por dónde van los tiros. Pero no, les cuento que apenas vamos por la mitad del relato. Así que si la palomita, usted la llevaba por ahí, ¿no? Búsquese agua, jugo de limón, no sé, porque ahora viene la segunda parte del cuento. De manera inesperada y sorpresiva, Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple, Farmacia Medical GBC, la de nosotros, los dominicanos. El cliente o comprador que ya está viviendo en el apartamento, tiene la llave, recuerden esto, recibe una notificación de embargo. Notificación de embargo que curiosamente en ningún momento quien vendía el apartamento se defendió. Y aparece un tercero de la nada que está ejecutando el embargo lisa y llanamente sin que la parte afectada, que en este caso es quien vende el apartamento open house al cliente en cuestión que hizo la querella, haga absolutamente nada. ¿Y por qué digo esto? Porque la conclusión a la que llegó la barra de abogados del cliente es que con este embargo lo que tenemos es un ardit, es una ordimbre, es una maniobra para despojar del apartamento al cliente que ya pagó un inicial y que ya invirtió 13 millones de pesos sin tener derecho a indemnizarlo. Eso es lo que concluye la barra de abogados del afectado, cosas que tendría que comprobarse. No estoy diciendo que sea así, tendría que comprobarse en un juicio, pero su línea de investigación va por ahí. Entonces, el proceso ahora está en que este señor corre el riesgo de ser sacado de ese apartamento, de perder su inicial y de perder los 13 millones que invirtió para remodelarlo porque en ningún momento a él se le habló de eso. Y claro, porque en términos teóricos quien está ejecutando ese embargo no tiene que ver con la inversión que él hizo ahí. Ahí lo que hay supuestamente es una deuda que se va a cobrar vía ese apartamento y punto. Él no tiene que ver con que ese señor ni tampoco, por cierto, ni tampoco tiene responsabilidad penal o cívica, qué sé yo, para reembolsarle ese dinero porque ese negocio no fue con él. Él está reclamando un bien que fue puesto en embargo o que está a punto de finiquitarse por un compromiso incumplido e incumplido por otra vía. Entonces, ¿dónde entra Sammy Sosa en todo esto? En algo muy simple. Todo este tiempo yo he hablado del hermano de Sammy Sosa. ¿Pero por qué? Bueno, la empresa Capital View Profits es una empresa en la cual Sammy Sosa figura como director general. Pudiéramos presuponer que es a su vez el dueño, es lo que uno puede intuir, pero Sammy Sosa le firma a su hermano dándole una potestad de representar y gerenciar y ser la cara de la empresa. Pero como la empresa está directamente vinculada a Sammy Sosa en términos penales cuando se trata de a quién ubicar, a quién llamar para que rinda cuentas por cualquier litigio o maniobra que quiebre el marco jurídico. Bueno, pues la persona en cuestión es Sammy Sosa, no el hermano, porque el hermano simplemente está actuando porque Sammy Sosa le dio un poder para que represente y tome decisiones en la empresa. Pero a la hora de la verdad y al final del día es a Sammy Sosa a quien van a, como se dice por ahí, a jalar a capítulo. Y de hecho, eso es lo que están haciendo en esta querella que se depositó hace apenas horas en la fiscalía y que según nos cuentan tiene un tiempo reglamentario para que la fiscalía pues acciones. Entonces, aquí lo que sigue es básicamente una llamada a conciliación antes de pasar a cualquier fase ulterior. Yo diría sin echar leña o no queriendo echar leña al fuego en este conflicto legal que aquí lo que opera es que bueno, mira, te queremos fuera del apartamento, ¿cuánto fue que tú invertiste? 13 millones, mira, aquí están tus 13 millones y el inicial que tú diste, si hay, yo no sé si cabe aquí descontarle por concepto de renta el tiempo que él vivió en el penthouse y descontárselo de los 13 millones o del inicial que él dio, no sé, ya los abogados se pondrán de acuerdo en eso, si es que quieren en verdad ir a una, o sea, si es que en verdad quieren conciliar ambas partes, pero el tema está ahí, el conflicto está servido, esta empresa vendió este penthouse a un dominicano, ciudadano norteamericano que, imagínense, un piso 29, un piso 30 frente al malecón, casi 800 metros, un edificio, unas instalaciones de lujo, señores, ¿no? Pero de repente lo que, lo que era básicamente un plan placentero de quizás de retiro se ha convertido en una pesadilla para este señor. Vamos a estar dando más información conforme este caso vaya avanzando acá en Impolíticamente Correcto. Gracias a ustedes por llegar a la parte final de este capítulo. Yo me llamo Julio Altagracia Pichipi. Yo nací en Alto Mayor del Rey. Pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clase en el colegio de Ayala Uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo a hacer patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he ganado premio con la caja de cuatro del otro don. Me he ganado 50 mil. Después ahora el millón que me saqué, yo voy a seguir negociando, voy a comprar una papa, yo voy a ampliarme mi negocio. Y así jugando con el otro don, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta, gracias a Dios. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene, tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Yo estoy diciendo que jamás y el Estado de Israel y sus políticos son la misma cosa. Elige un bando. No es que no puedo elegir. Ah, pero yo sí. Yo puedo elegir el bando del pueblo de Israel y el bando del pueblo de Palestina. ¿Y por qué tú asignas entonces el bando a los otros? El pueblo de Israel quiere vivir en paz y el pueblo de Palestina quiere también vivir en paz con su Estado. Estamos de acuerdo. Ahora, y de las acciones de las acciones políticas de Palestina Estoy en contra. Estoy en contra. Igual que yo. ¿Y por qué tú me estás diciendo a favor de Israel? Pero tú das de un bando. ¿Quién habló de bando? No, no, vamos a enchivar. No, de bando habló él. Yo dije que estoy en contra del terrorismo. Y él me dijo a mí que yo estoy en contra del bando de Israel. Hay cosas más interesantes que discutir. O pues a enchivarnos esa vaina. No, claro, más interesante porque tú quieres dejar aquí Ponme pausa esa parte. Déjame explicar algo que no quiero que se quede. Algo que no quiero que se quede. Que es la forma en la que se hicieron los bombardeos. Que esto es un dato importante. Tradicionalmente jamás llevan a mano o montado en algún vehículo los proyectiles. Lo colocan en unas bases. Algo muy rudimentario, artesanal, diría yo. Se calcula la distancia y la trayectoria con la cantidad de combustible y entonces lanzan el proyectil esperando que caiga en la zona donde ellos lo previeron. En este bombardeo que se hizo hace dos días utilizaron batería múltiple de cohete y eso no lo venden en la ferretería. Hay un financiamiento, no voy a decirle qué país sea porque verdad no me consta, pero en este ataque se hizo una inversión realmente importante. O sea que esto no es cosa de terrorismo por su cuenta. Cuando hay armas de contrabando ¿cuál es sospechoso habitual? No quiero señalar no quiero señalar a nadie en Estados Unidos. Pero no quiero señalar a nadie. El asunto es que en esta ocasión se usó tecnología mucho más avanzada que la artesanal que tradicionalmente se usa y además estamos hablando de que se estiman entre dos mil y cinco mil proyectiles y los proyectiles no son baratos. O sea que este ataque de jamás a Israel debió tener un patrocinador muy poderoso que estaba muy interesado en que esto ocurriera. Así que no creo que con uno o cuantos edificios destruidos se vaya a quedar aquí esta guerra porque la inversión que se hizo Y él va a decir que eso se lo consiguió Irán. Pueden decir lo que ellos quieran ahora mismo. Sí, claro. Ahora mismo pueden decir lo que ellos quieran. La gente le va a creer. Y fácil que también pueden meter a Kim Jong-un. Esto no se va a acabar en la Norcorea. Esto no se va a acabar con jamás. Yo lo que sé también es que Benjamin Netanyahu esta vaina le conviene muy bien porque Netanyahu ha estado al filo de salir del poder en varias ocasiones. En varias ocasiones. Y con sus acciones guerreristas se suelda cada vez más en el poder y ha vuelto a Israel un estado todavía más derechista de lo que ha nacido. Esto es La Quinta Pata Mario Herrera Delio Medina José Maracayo Edwin Cruz Recuerden suscribirse darle like activar campanita comentar y todo eso.